A este chico lo vieron en el Mundial de Clubes del 2013 en Japón, cuando fue con el Monterrey. Demostró desparpajo y ambición a los 19 años en el juego ante el Chelsea, hasta llamar la atención. Para el 2015, el Porto no dudó en contratarlo, basados en su velocidad, picardía y regate, que pocos jugadores tienen como él. Entonces Jesús Corona saltó a escena internacional y se le apodó Tecatito por un asunto comercial de cervezas. Nadie pensaba que ese sobrenombre traspasaría fronteras. Jesús Tecatito Corona se fue a Portugal para iniciar una nueva aventura. Ahí con el Porto ganaría dos ligas, una Copa de Portugal y dos Supercopas de este país. Pero más allá de los trofeos, en seis años se ha convertido en un referente gracias a sus condiciones de extremo y a veces incluso sacrificándose como lateral. Ha podido jugar Champions y Europa League hasta en 48 partidos, en los que ha visto portería en cinco ocasiones. Esto también le ha dado realce con la selección mexicana, ya que es asido a las convocatorias y titular casi siempre en torneos importantes. El año pasado fue nombrado el mejor jugador de la Liga de Portugal, a pesar de que realizó funciones más defensivas. Ha crecido y madurado, siendo el ejemplo perfecto de que salir joven a Europa rinde frutos. Siendo niño, le diagnosticaron hiperactividad, le mandaron medicamentos que no funcionaron y entonces, a los seis años, descubrió la pelota de fútbol y sobre ella descargó toda su energía. Sumada a una habilidad que le venía de nacimiento, entonces Jesús Corona se transformó en un jugador de desequilibrio que no puede estarse quieto, ni siquiera ahora que tiene 28 años. En su genética y su impulso existe algo que lo obliga a ir al ataque, quitarse rivales y entender el fútbol como una diversión. Luego de una etapa excepcional en el Porto, quiere dar el salto a otra liga. España parece un destino confiable y el Sevilla hace todo por llevárselo. Mientras se resuelve el futuro en Portugal, agradecen que haya llegado y en Porto lo cobijan como uno de sus mejores jugadores, como el chico que alguna vez sorprendió al mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.